¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Compartimos la actualidad, por supuesto en un día con una temperatura elevada otra vez, cuando todos teníamos esperanza que iba a bajar un poquitito la temperatura, no, una mañana realmente muy calurosa aquí en la cumbre, no sopla nada de viento, anoche fue una noche de un ventarrón impresionante, aquí en la cumbre sopló viento durante toda la tarde, el final de la tarde-noche, realmente fue bárbaro, pero hoy no sopla una gota de viento y la temperatura va subiendo cada vez más. Se habla que vamos a tener una temperatura prácticamente en la ciudad de Córdoba, ni hablar, pero en toda la zona del Valle Punilla vamos a tener temperaturas que superan los 30, 32, 33 grados, eso es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas, así que todo esto viene. Y se habla de posibilidad de lluvias, inestabilidad, que podría ser esta noche o mañana anoche alguna lluvia, sería realmente muy interesante que tuviéramos alguna noche con una buena cantidad de lluvia, por las necesidades que tenemos todos, prácticamente todos los pueblos del Valle de Punilla y de la provincia de Córdoba, donde hay necesidad de que llueva, porque ustedes han visto, ¿no es cierto?, que los ríos han bajado considerablemente, los diques exactamente igual, prácticamente en toda la provincia. Y nosotros lo estamos viviendo en la cumbre donde ha tenido una bajada realmente importante el dique San Jerónimo, ¿no? Así que esperemos que tengamos en serio alguna lluvia este fin de semana. Sería lindo que lloviera la noche, que lloviera la noche, buena lluvia la noche, cosa que al otro día se despeja, ¿no es cierto?, para toda la gente que nos está visitando, recordando que estamos en un fin de semana largo, donde tenemos visitantes prácticamente en toda la provincia de Córdoba, así que les vendría bien eso, ¿no es cierto? Lluvia a la noche y al otro día, que esté bueno el tiempo para que la gente pueda disfrutar, aquellos que nos visitan de otras provincias, que puedan disfrutar de nuestras sierras. Bueno, con muchas cosas, por supuesto. No podemos dejar de hablar de algo muy importante que va a suceder hoy. Lo hemos venido hablando durante los martes y jueves que yo vengo, pero no puedo dejarlo de lado el partido de Argentina de hoy. Esto no lo podemos dejar de lado, ni mucho menos. Recordamos que se juega en los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol, porque se está desarrollando en Catar. No sabemos, ¿no es cierto?, cómo está el partido, que está disputando Brasil con Croacia, así que bueno, no lo tenemos todavía al resultado, pero sí sabemos que a las 4 de la tarde creo que hay una conmoción en todo el país, porque no vamos a hablar de un lugar o dos lugares, es una conmoción en todo el país lo que va a hacer el partido de Argentina hoy frente a Holanda. Ese partido se juega a las 4 de la tarde. Va a ser realmente impresionante la cantidad de gente que va a ver ese partido, ¿no? Todo. Y lo que va a llamar la atención, y que a mí me parece realmente barro, ¿no? Cómo ha crecido especialmente la mujer, cómo la mujer está tan entusiasmada, las jóvenes, las jóvenes especialmente, cómo están tan entusiasmadas con el fútbol. A mí me parece realmente barro, sinceramente. Lo vemos, ¿no es cierto?, en los festejos, la cantidad de chicas que hay, de señoras grandes también, cuando fueron los triunfos de Argentina, ¿no? Y hoy tengo la esperanza de que así va a ser, y que se va a salir a festejar en todos lados el triunfo de Argentina. Tengo muchísimas esperanzas, se los digo de todo corazón del partido de hoy. Y los otros partidos que se van a disputar van a ser justamente mañana. Mañana al mediodía juega Portugal con Marruecos. Mañana entonces a las 12 juega Portugal con Marruecos. Y a las 4 de la tarde juega Inglaterra con Francia. Partido ese también, ¿no? Ese va a ser un partido para no perdérselo. Ese de mañana tarde va a ser un partidazo. Esto con relación, ¿no es cierto?, a lo que se viene, por supuesto, con el tema del Mundial que ha tenido una repercusión. Muchos argentinos se han vuelto por cuestiones económicas. Lamentablemente no van a poder ver el partido de hoy. Han tenido que volverse, primero por el costo de la reventa de las entradas. Yo estaba mirando muy tempranito esta mañana, muy temprano esta mañana, la reventa de algunas entradas en algunos lugares, ¿no? 800 dólares, 1.000 dólares, 1.200 dólares. Realmente cifras impresionantes. Hasta 2.000 dólares pedían en algunos casos. Imagínense, alguno que va de Argentina, que va con lo justo, con lo justo, ¿no? Y que no pudo comprar la entrada antes, ¿cómo hace? Es una situación realmente difícil. Por eso muchos hinchas argentinos se han vuelto. Se han vuelto por el tema de dinero, por el tema económico. No pueden ver las semifinales. Algunos han ido, algunos tienen más poder adquisitivo, han ido. Lo que sí es impresionante es la cantidad de brasileños que han llegado en las últimas horas a Cátara. Impresionante. Bueno, vamos dejando el fútbol y nos vamos ahora sí a lo que ocurre, por supuesto, en nuestro departamento, en este caso, en Capilla del Monte. Vamos a tener la palabra del Intendente de Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz, que se refiere que el próximo lunes 12 se llevará a cabo la audiencia pública en esta localidad y los temas, por supuesto, son muy importantes. Presupuesto y tarifarias para el año 2023. Lo escuchamos. Escribirse acá en la Sala Poeta Lugones, en el Consejo Liberante, para participar de la audiencia y conocer de qué se trata, que está muy bueno consultar. Acá está el presupuesto y la tarifaria. Para quienes no lo saben, bueno, como es de público conocimiento también, el año que viene está prevista una inflación del 60% y nosotros hemos tomado la decisión de incrementar las tarifas, las tasas en el 55%, 5 puntos abajo de la previsión inflacionaria. No así el presupuesto, la previsión del gasto. Eso va a rondar el 65%, 70%. Hay una diferencia muy grande entre lo que se prevé recaudar de fondos genuinos con las tasas que pagan los contribuyentes y lo que proyectamos gastar, que va a ser mucho más. Eso tiene que ver con la gestión que estamos llevando adelante, gestionando en el Gobierno Nacional y en el Gobierno Provincial distintos fondos para poder hacer cosas y que no le representen costas a los vecinos. Internet, ¿también eso tiene que ver con las nuevas direcciones o con el nuevo organigrama municipal del 2023? Mira, el organigrama está planteado como se planteó el año pasado. Nosotros somos el mismo equipo y vamos a seguir siendo el mismo equipo desde que llegamos hasta que terminemos. No tenemos pensado modificaciones. Sí, el organigrama contempla otras áreas. Llegado el caso que haya que ampliar, pero no está previsto en esta etapa que tengamos que incrementar funcionarios ni personas. Bien, o sea que con lo mismo persona... Se cumplen las funciones, claro. Nosotros tenemos un secretario que de repente cumple funciones de director de marketing y comunicación, por ejemplo en el área de turismo, de director de promoción. Son funciones que van quedando. No quiere decir que estén ocupadas por cargos específicos y personas designadas. Por último, teniente, sé que está apurado, como siempre, digamos, extremas temperaturas y extremas sequías en la provincia de Coro. ¿Cómo está Capilla del Monte? Y es una condición compleja. Capilla del Monte, o sea, no tenemos que relajarnos con esto. Nosotros somos de las únicas localidades, o la única localidad que tiene dos espejos de agua, a las ANES y el Cajón, con unas notables bajas en su nivel de agua, que así todo estamos administrando el recurso, estamos trabajando todos los días, día y noche, para que la gente no tenga dificultades como están teniendo en otros lados. Sí, entendemos y le pedimos que sepan comprender que, bueno, hay restricciones. Tenemos que administrar el recurso para que llegue a todos, y que nuestra cisterna se pueda recuperar, y que al otro día podamos dar de nuevo el servicio, y que todo esto lleva un gran esfuerzo. Afortunadamente, la inversión que se hizo en el transcurso del 2021 y 2022, con las estaciones de bombeo, las mejoras en la planta del zapato, las mejoras en la planta de la toma, hacen que esta crisis hídrica sea mucho más liviana que en otros momentos. Bueno, esperemos que sea así. Gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Bueno, escuchamos la palabra del Intendente Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz, que justamente comentaba, ¿no es cierto?, sobre la situación de un tema que los van a ir hablando, el tema de la falta de agua, ¿no? Ellos tienen dos lugares, por suerte, ¿no es cierto?, que abastecen de agua a la localidad, más allá que ha bajado considerablemente el Cajón y el otro dique, pero tienen esa posibilidad ellos ahí en Capilla del Monte. Y lo que trataba especialmente era sobre el presupuesto y la tarifaria del año 2023 en esta localidad. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, en la actualidad, en este fin de semana, donde, por supuesto, fin de semana largo, ayer fue el Día de la Virgen, y hoy el intermedio ha sido también dispuesto como día feriado, lo que hace bien para que la gente que nos visita de otras provincias venga y se beneficien algunos comerciantes de nuestra zona, llámese hoteleros, llámese gente de los bares, de los restaurantes, y que le dan trabajo, por supuesto, por estos cuatro días, gente que anda con muy pocas posibilidades de trabajo, así que viene realmente muy, muy bien. Nos vamos ahora aquí a la cumbre. Vamos a ver el día miércoles, hubo una reunión también en el Consejo Deliberante, y uno de los temas que se trataban era realmente interesante, el proyecto de ordenanza sobre autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, excepción al procedimiento de la normativa vigente para la obra de refacción de la terminal de ómnibus. Eso ya habíamos hablado nosotros, del dinero que vendría para refaccionar justamente la terminal de ómnibus, así que lo vamos a escuchar. La cumbre por el monto de pesos 77.972.293,79, todo en razón de lo expresado en los considerandos y particularmente lo dispuesto por el artículo 24, inciso B.1 de la ordenanza normativa vigente 2022. Artículo 2, que autoriza hacia el Departamento Ejecutivo suscribir la documentación pertinente a los fines de la instrumentación de la contratación referida. Artículo 3, reforma. Firmar el Intendente Contado Rubén Obelar y Pablo Alicio, Secretario de Coordinación y Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de la República. Bien, en este caso, en este proyecto, en DEM nos pide que autorizamos como mecanismo de contratación para poder ejecutar el método de compra directa. Ya se han leído los considerandos, está ocultado no solo técnicamente, sino que los datos de la autoridad exigen una celeridad en la contratación. No, 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 sí. Hay más de una razón. Se han mencionado todas las razones. Nadie discute la absoluta necesidad y importancia de la obra. La ley orgánica permite para situaciones como esta que se autorice la excepcionalidad. Así que también es coherente. Y además, el índice inflacionario no es el del noventa y pico. Porque el índice inflacionario de año, noventa y pico, es el global. Si separamos los alimentos, ya no es el noventa y pico. Y separamos los elementos de construcción con elementos que seguramente están atados a la variación del dólar y no del dólar que permite a algunos comprar en forma oficial, sino tener que ir a recurrir a otros sectores. El índice es mucho mayor que el noventa y pico por ciento en ítems como el de la Constitución. Así que no hay ninguna duda de que el Consejo debe aprobar porque la ley lo permite, y lo dice en caso de excepcionalidad, acá no hay un capricho, acá no hay ninguna cosa oscura, acá va a haber los observantes que se necesiten sin ningún tipo de problema. Pero el problema es ese, el tiempo. Así que no hay ninguna duda de que hay que permitir una excepcionalidad en esta situación. Nada más. Nosotros desde el bloque entendemos que es una obra que le hace bien al pueblo, que es buena la obra. Entendemos que la situación del país imperante hoy sube los precios generales, eso también lo entendemos, pero seguimos defendiendo dentro de la normativa el régimen de contrataciones de la licitación pública. Nosotros estamos hablando acá de casi 78 millones. Y recién como se votó la modificación de la orden de la normativa del periodo 2003, donde dice la compra directa de monto para suministro 24 millones y de contratación para obra pública 48 millones. Nos parece bastante discrecional desde el plan por nuestro. En la cual nos vamos a acompañar como corresponde, queremos que se haga por licitación pública. Eso es todo. Bueno, esto ocurrió, reitero, este miércoles en el Consejo Deliberante de la Cumbre, donde un tema realmente interesante que se trataba era todo lo relacionado con la obra de refacción de la terminal de ómnibus de la cumbre, que ya lo hemos comentado nosotros hace un tiempo de ese dinero que vendría justamente para la refacción de la terminal de ómnibus de la cumbre. Bueno, y que por allí uno se pregunta qué tipo de refacción va a ser lo que van a disponer en este lugar de la cumbre. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Regresamos en un instante con más información. Ya estamos con ustedes. En el marco de los 1.100 kilómetros pavimentados en solo dos años, el gobernador Juan Schiaretti visitó tres nuevas obras. La autovía que une la bajada de las altas cumbres con la autopista Córdoba-Carlos Paz. La autovía variante Ruta 5, que conectará el Valle de Calamuchita hasta Villa Ciudad de América. Y la continuidad de la autovía Punilla desde la variante Costa Azul hasta Molinari. Tres nuevas vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida de los cordobeses. El crecimiento no se detiene. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. En la cumbre sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas. Pelotas de fútbol, volei, básquet, raquetas de tenis y paletas de pádel. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tovilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La cumbre sport. Solo primeras marcas. ¿Sabías que desde Córdoba Ciudad hasta Punta del Este hay 1.100 kilómetros de distancia? 1.115 hasta Asunción del Paraguay y 1.190 hasta Atacama en Chile. Esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos dos años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo. La producción y la caridad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años. Porque el crecimiento no se detiene. Córdoba avanza. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo, en sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33. Teléfono 03548 452839. El Salvador schneidado muble Clínica La Cumbre Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. Nueva maderera bambú en San Esteban sobre ruta 38, a 200 metros del cruce de Los Cocos. Todo para la construcción de cabañas, machimbres, tiranterías de pino, tablas de pino y eucaliptus, en todas las medidas rústicas o cepilladas. Deck de primera calidad, postes impregnados hasta 9 metros, postes para alambrados, el mayor stock en paneles de cañas de bambú y tacuara. Fabricamos tranqueras de eucalipto a medida, membranas, lana de vidrio aislantes. Maderera bambú, entregas a domicilio sin cargo, consultas a los teléfonos 351-22-78009 o 3548-60-2099.